5 son de sexo masculino, 3 femeninos, de las edades entre 50 a 94 años. Tenemos un paciente de 74 años que estuvo con nosotros por 28 días y después de eso potenció el dolor. Bueno, fueron casos de neumonías moderadas y la estancia promedio ha sido 5 días, 5 a 7 días. Solo la única paciente que les comentaba, 28 días. Así es, se les da su tratamiento para que continúen en la casa. También se les da recomendaciones que si presentan fiebre o presentan opresión en el pecho o cansancio deben consultar de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!